Buen día gente, ahora voy a mostrar algo, yo estoy acá en mi casa, ahora estoy enfocando la moto un día feo, horrible, como pueden ver, de a rato llovizna, lo que sea hay gente que lo conoce, lo que voy a mostrar, hay gente que no y hay gente que va a decir, ¿qué es eso? no es algo moderno, es una trilladora desgranadora, digamos, de maíz pero muy antigua, antes que salieran las cosechadoras y el maíz se juntaba a mano ve, ahí tiene la tolvita para poner el maíz, ahí junté una bolsa junté un poco para mostrarle a ustedes, como es mucho, obviamente, que lo deben conocer aquí abajo, esta viene a ser la tolva del maíz ahora les muestro bien, acá ande larga, acá adelante ande larga todos los marlos yo le puse un cajoncito porque tengo un hogar y lo voy juntando, ahí está el maíz he pasado la demostración ahora voy a mostrar acá, mire gente, como yo pongo el balde para poder juntar el maíz y que lindo que lo desgrana el maíz tiene un poquito de polvillo, pero bueno esto no es una cosechadora, esto es algo muy antiguo acá hay gente que obviamente que lo conoce otro le va a llamar la atención y ahí voy a desgranar un poco esto es tracción a sangre no tiene motor, ni nada por el estilo damos vuelta acá de la maniquita vamos la grande de la maniquita acá van a enfocar donde entra la gente para que ustedes puedan ver y ahora está haciendo la gente Ahora le vamos a poner acá a la tumba, vamos buscando la bolsa, le vamos a poner una planta de fría, vamos a poner ahí una lama, acá se me cayeron algunos, vamos a poner la manita por la cabeza, sí. Bueno, vamos a seguir otro poquito gente para que puedan ver como era el tipo de gente que se despegaba en la misma. ¡Gracias! Esto obviamente gente debe tener 150 años, por lo menos la desgranadora, antes de que salieron los cosechadores. Ahí voy a sacar, que esto viene a ser la tolva, yo le puse al balde, miren este ratito como lo llenamos el balde. Ahí se pasó una espiga. Vamos a desgranar otro poquito, ahora voy a... Nada más que el motor se queda sin fuerza gente. Ahí vengo, me voy a buscar otro balde. Y en esos años la reliquia esta, pero está andando al pelo. Obviamente como pueden ver el motor soy yo. No vamos a desperdiciar nada gente, sino las gallinas se van a quedar sin comer. Vamos a ponerlo acá porque rebalcé el nivel de espiguelo, se me cayó. Ahora la ponemos acá también. Ahí vamos a desgranar otro poquito gente, para que siga. Vamos a desgranar otro poquito. Vamos a desgranar otro poquito. Bueno, estábamos parando. Esto viene a ser el contra peso que tiene gente. Esto es bueno, porque uno entra en calor, no gasta combustible. Miren un ratito, casi medio balde maíz, ya no tengo más maíz. Esto ahora para hacerle una demostración para ustedes. Como es la desgranadora de maíz antiguo, por supuesto que hay muchos que ya la conocen. otros que no, otro le va a parecer una novedad, esto es una degranadora antes que salieran las cosechadoras me cansé gente disculpe, bueno gracias por mirar los videos, sigan suscribiéndose y ayudan al canal, lo estamos viendo en otro videito gente, chau chau